Hola 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 Ahora sí Yo creo que estoy porro Y un poco daño No se me olvide Hola 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 Pues hoy es un día muy especial para nosotros porque estamos celebrando el Día Internacional de la Paz y la No Violencia. Es verdad que nosotros en el colegio llevamos una cultura de la paz y la resolución pacífica de conflictos y es algo que nosotros intentamos trabajar a diario con nuestros alumnos. Pero quizá hoy pues es un día marcado en nuestro calendario pues para que reflexionemos sobre qué significa para nosotros la paz y todo lo que tantas personas que han trabajado a lo largo de la historia por la paz han significado en nuestra vida. Participa todo el colegio desde infantil hasta primaria. Nosotros tenemos dos líneas en cada nivel y participan desde los tres añitos hasta sexto de primaria. Los tres añitos se van a quedar aquí. Nos acompañan ahora en el principio pero como son niños pequeños han hecho sus palomas, han hecho trabajo con sus tutoras en relación con la paz pero permanecen en el centro porque son pequeños para el recorrido. Todos los demás vamos a hacer la marcha en favor de la paz. Yo en el colegio llevo desarrollándola tres cursos pero eso lleva como un tema de la Junta de Andalucía pues bastantes años porque la cultura de la paz y la no violencia es algo que nos incumbe a todos y es desde la educación donde más nos debemos implicar en este tema. Hay una continuidad en secundaria. Nosotros el tema del programa de paz o el proyecto de paz lo llevamos muy integrado con la coeducación, con el tema de la igualdad. Entonces tratamos de hacer muchísimas actividades en favor de la igualdad de género, en contra de la violencia machista. De hecho hemos reflexionado en clase sobre todo con los alumnos de quinto y sexto de primaria pues que precisamente trabajando valores relacionados con la paz estamos evitando ese tipo de situaciones de violencia machista, de acoso escolar que se producen desgraciadamente tantos casos y bueno pues en nuestro colegio la verdad que todos los profesores estamos muy comprometidos en ese tema por trabajar por la paz. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.